La noche de lunes se registró un hecho violento en el municipio de Usulután. Cristóbal David Hernández, de 25 años de edad, fue asesinado en la intersección del sexto pasaje y la calle principal de Barrio El Molino. A un primer momento que esta persona andaba visitando a familiares en el lugar, y sujetos pasan por el lugar, le disparan con armas de fuego y le causan la muerte. Las autoridades descartaron que el ahora fallecido tenía vínculos con estructuras criminales. Solo se sabe que era una persona comerciante de aquí de la zona, y pues él residía en el sector del Borbollón, el tránsito salinero. ¿El comercio era, digamos, lo tenía establecido o era derrotero? Según parece, el comercio establecido. Tras el cometimiento del crimen, las autoridades ejecutaron un amplio operativo en la zona. Sobre eso hay algunas hipótesis ya sobre el caso. Ya se tienen algunas individualizaciones al respecto, pero serían las investigaciones que posterior, desde posibles a las capturas, se pueda ya dar un informe más en detalle sobre el caso. En lo que va del año, este es el primer hecho violento que se registra en la zona, afirmó la PNC, mientras que el móvil del crimen se lo reservaron para no entorpecer el proceso de investigación. Informó para Noticieros Sucesos, Arnold Bandrade. Noticieros Sucesos. Contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Con la creación del Instituto de Veteranos y Excombatientes, el Ministerio de Gobernación deja de ser el ente que tendrá el control de la información de las personas que reciben los beneficios del gobierno. Para uno de los líderes de dicho gremio en el departamento de Usulután, esto les permitirá solventar diversas irregularidades que se han registrado. Porque cuando hubo censo, ahí hubieron muchos de que ya con la tecnología como está avanzada, pudieron falsificar constancias. Y como dicen, va que cuando hay desorden, todo el mundo aprovecha a ver qué puede colocarse y muchos aprovecharon y están sacando tensión. Y todavía hay gente que no se ha metido al sistema y tienen pruebas que estuvieron. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa? Y toda esta gente del FMLN está peor, porque ellos, pues, es cierta cantidad, son 35 mil. 25 mil aceptó el lado Nusal, pero se hicieron 35 mil, pero aparecen ya como 80 mil, más que la Fuerza Armada. Una de las principales misiones que tiene el nuevo instituto es lograr incrementar la pensión. Con el nuevo presidente se firmó un acuerdo, ¿verdad? Un convenio, de lo cual él se comprometía a apoyar al veterano 100%, cumpliendo como dice la ley, llegar a los 304 dólares. En este caso, se sabe que para el otro año el aumento son 100 dólares y 50 que está recibiendo serían 150. El siguiente, el próximo año otros 100 dólares para que sean 250. Al tercer año se le completa la edad de eso. En los últimos 10 años se han logrado significativos avances que han permitido beneficiar a los veteranos y excombatientes, considera este líder. Aquí debemos agradecer que en el tiempo de Mauricio Funes se nos dio la ley, ese fue un buen avance, no lo teníamos. Vacía, sí, pero se dio la ley de veteranos. A través del tiempo se fueron arreglando algunos artículos de la ley que cuando él dijo y nos dio la oportunidad que se formara la ley, se hizo con 54 artículos. En la nueva reforma quedó con 24. Bien, Mauricio Funes. Ahora también sea bueno o malo este gobierno, para mí y algunos veteranos que reconocemos el esfuerzo, está bien porque por lo menos está dejando los 50 dólares, antes no estaban. La Junta Directiva del Instituto está conformada por nueve representantes del gobierno, 16 veteranos y 16 excombatientes. En los últimos dos casos, 8 son propietarios y 8 suplentes. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticieros Sucesos, es gracias a... En Centro Médico Usuluteco, sabemos que su salud es lo más importante, por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones, con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día, con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco, capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.